Después de un año complicado por la pandemia de COVID-19, sectores empresariales se vieron afectados, así como grandes exposiciones. Sin embargo, poco a poco se van reactivando las actividades en expos con aforos reducidos, pero con todas las medidas de sanidad. Está viva, está lista para reactivarse. Tenemos seis meses ya trabajando con eventos un poco más pequeños y yo creo que estamos listos para dar el salto a aforos más grandes y a expos más grandes. Creo que ya el esquema de vacunación nos da esa posibilidad. Todo el sector que acude a realizar alguna exposición se vio afectado económicamente durante la pandemia, pese a que se renovaron e hicieron uso de las medidas digitales, sobre todo para conferencias. En un año normal tenemos cerca de 500, 700 eventos, entre 500 y 600. Este año pretendemos cerrar con cerca de 300, entonces creo que no vamos nada mal. Entonces ya estamos cerca de las cifras más facilitadoras para llevar a cabo un desarrollo económico sustentable. La reactivación económica empezará a anotarse en las próximas expos, donde se cuenta con túneles sanitizantes, gel antibacterial y toma de temperatura para poder entrar al lugar y evitar contagios, así como lugares espaciosos y guardar la sana distancia. Con imágenes de Rael Robles, Carla Sauceda, Azteca Noticias.